La modalidad a distancia te permite tener flexibilidad para organizar tu tiempo disponible y las horas de estudio que quieres dedicar día a día. El campus online está disponible 24 horas al día para que puedas descargar el contenido, acceder a las clases en directo, ver todas las clases que están grabadas y que podrás visualizar en diferido. Independientemente del horario en el que te puedas conectar, estará todo el contenido a tu disposición. Todos los estudiantes tenéis contacto directo con el profesorado. A través de la bandeja de entrada del campus virtual, a través de las clases en directo y también de los foros que encontraréis disponibles. Además, semanalmente vais a tener tutorías en las que podréis estar en contacto con vuestros compañeros y con vuestros tutores. Tendrás que realizar exámenes cada vez que finalices un cuatrimestre. Acudirás presencialmente a los centros de Madrid y podrás conocer al profesorado, a tus compañeros y a todo el equipo de CCC. Si estabas buscando esta flexibilidad para poder compatibilizar tu vida personal y laboral con tus estudios, no lo dudes más y ponte en contacto con nosotros. ¡Te estamos esperando!